hola Bomrus Cyberfunky, definitivamente es un nombre que no tengo que pensar unos segundos antes de decirlo porque quiero decir Jetzer Radio es mentira. Vamos a hacer cosas túrbidas en la realidad alternativa esta. No puedo poner turbo porque no tengo turbo. ¿Puedo sin embargo hacer el deslizamiento extraño? No sin turbo, ¿verdad? Vale, vale. ¿Para qué estamos haciendo cola? ¿Qué es lo que venden? Háblame hombre pez. ¿Tienes las aletas bien hidratadas? Ya lo creo. ¡Fenomenal! Quiero deslizarme. Ah, es verdad, son sueños. ¿Puede que recuerdos, tendremos recuerdos digitales? Zonas que pintarrajear en los sueños es nuevo. Uh, mucho. Eh, es la serpientilla del... No del centro comercial, del otro sitio. Pero se ha montado un castillo samurai con las piezas del centro comercial, por cierto. Ok, esta parte es más grande que otras veces. Antes de que me... Tienes que encontrar tu alma gemela. Míralo, ahí está. Es el ruso muerto. Que sí que... Puede que no sean rusos, pero como llevan los chándales esos tan típicos... ¿Te han llegado señales? ¿Algún soplo? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién me ha disparado? Ah, pues será el francotirador este con el rifle este compensando. O sea, yo no tengo esa tecnología, tío. ¿Tú no tenías una robot esta igual que yo? Solo tienes que sintonizar la radio de la poli. Mierda, ¿es una cosa que podemos hacer? Perdón, supongo que aún soy demasiado humano. Guay. Vamos. Y ahora utilizaré el movimiento de deslizamiento que descubrí el otro día y ahora lo usaré para todo. ¡Wiii! Sobre todo porque es más rápido de caminar. Y además me conserva el... Me conserva el combo. Desafío, hacernos toda la zona de los sueños en un solo combo. Sin usar... Sin usar la bicicleta, ¿no? Este utilizaba el patinete, pero vamos. ¡Wiii! Ah, tendremos que usarlo porque... ¿Eh? Porque aquí hay... Buen trabajo. Me parece que no va a funcionar. ¡Malditos peces! Tienes que grindar en las cosas, no el espacio entre las cosas. Gracias. Imagino que quieren que esté aquí arriba. ¡Wiii! Me gusta el deslizamiento. Usarlo sin sentido. ¡Ajá! Gravedad, ¿cómo funciona? ¿Puedes grindar los atunes dentro del agua? ¿Qué atunes? No sé. ¡Ups! Madre mía, percepción de profundidad. ¿Qué es eso? Vale. Esta es la buena. ¿Por ahí he venido? Salte. No recuerdo por dónde he venido. Salté por ahí arriba, pero no sé si llegué a ese edificio o llegué aquí directamente. Sí, ¿no? Por ahí he venido, sí. Por ahí he venido. Pero hay atunes que están como medio fuera del agua que a lo mejor podría grindar. Interrogación. Pero antes ha parecido bastante como que no, ¿eh? Vamos a no hacerlo. Este es el camino evidente. No he visto nada del juego. ¿Es realmente Yeses Radio 3? Es... Es... Es 100%. Yeses Radio 3. Ya comentamos el otro día. Es posiblemente mejor que lo que podría haber hecho SEGA ahora mismo. ¿El principio es un poco lento? Yo a lo mejor no hubiera... No hubiera empezado con historia. A lo mejor hubiera empezado con la escena de cuando se despierta el robot. ¡Ups! Y haber puesto un flashback un poquito más adelante a la escena del principio, que es un poco lenta. Pero claro, tienen que meter tutorial. Pero... No sé, hubiera esperado algo un poquito más arcade al principio. El principio era lento. Pero luego lo demás está bastante, bastantillo bien. ¿Policida? Ah, son de los que disparan. Maravilloso. ¡Eh! Puertas cerradas. Me tienen que explicar cómo abrir las puertas cerradas. Y espero que no sea aumentando el nivel de alerta... Oye, oye, oye. Tranquilidad en los medios. No puedo llegar ahí arriba. Estoy en casa. ¿Y si le hago un baile? Vale. Esto no se puede grindar. No se puede... ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Cómo quieren que llegue ahí arriba? O tengo... O es una escena en la que tengo que morir en mis propios sueños. Ah, experimentemos. Acribillarme. Solamente estaréis creando un mártir con esto que lo sepáis para nuestro movimiento. Por cierto, habéis entrenado en la escuela de los... Ah, pues no. No tengo que morir. A entrenar en la escuela de los Stort Troopers de disparo. A ver. Hay sitios ahí arriba. Lo de la puerta azul... ¿Hay algo que puedo hacer y me han explicado y me lo he perdido? Porque la puerta azul es el único... Como hubiera podido abrir todas las puertas azules. ¿Se me ha ido la pinza? O sea... ¿Me han explicado cómo abrir esto? No, no. Porque ahí arriba no llego ni de blast. A ver. Ábrete, sésamo. Tocar botones hasta que algo ocurra. ¿Qué cojones? Sí que podía... Matarme otra vez. A ver si respawnea la puerta. Porque no estoy seguro si lo he hecho sin querer o queriendo. He intentado hacer cuadrao... Pone puerta de cristal, ya lo sé. Pero es la misma textura que las puertas que no he podido abrir en otras situaciones. ¿Podría haber hecho eso hasta ahora? Porque una vez me pusieron en un tutorial una puerta de cristal. Y tenía que machacar el botón de atacar para poder entrar. Pero ahora he sido poniendo el turbo. Y por eso me dan turbo aquí, imagino. Pero yo estaba intentando hacer lo del turbo y el cuadrado. Y hacer un truco en el aire. Que es lo que me explicaron el otro día. Pero no estoy súper seguro. ¿Por qué no cojo el patinete? Tranquilo. Ahora estáis acertando que antes no. Es simplemente hacer un turbo. No he intentado hacer un turbo. Es posible que no haya intentado hacer un turbo. En todas las veces... Que hemos visto eso en los sitios de ver... Por cierto, usted mueras, eh. Porque había muchas cosas secretas a las que podía haber accedido. Mira, me ponen aquí más... Más puertas de estas para recochinearse. O sea, no podéis detenerme. Ah, tío. Al principio me quejaban que me tutorializaban mucho. Pero ahora veo que no me han tutorializado suficiente. Oye, por cierto. Me estoy muriendo muy fuerte. Ponémonos un KitKat. Ups, le podría haber pintado. Lo mismo da. Rompe todas las puertas. Que hay nada que alguien me detenga. No me puedo creer. Que no probara hacer un turbo. A lo mejor no tenía turbo en todas las veces que me he encontrado una puerta de esa. Que sería posible. Porque lo suelo gastar en cuanto lo tengo. No me lo puedo yo de creer. Algo por aquí. Nah. Pues nada. Gracias, sueño. Ahora he descubierto una nueva habilidad. Por lo menos a ver cómo se hace. Sí, lo que pasa es que voy a tener que volver a muchas áreas antiguas. Otra vez a coger cosas. Pero no hoy. Definitivamente no hoy. Eh, tú no eres yo. Ah, no, espera. ¿Puede que sí? Eh, ¿tú quién eres? Yo creo que es... Creo que se llamaba Félix. Te he visto en mi sueño. Estás en tu sueño. Te he dicho que aguantes bien la escalera. No puedo. Estoy aquí arriba contigo. Pero a la vez. Ahí abajo hay un tío. Seguro que él sí que puede. Sigo pensando que la cara del Rubiales tiene poca personalidad. Me gustas más con cabeza de robot. ¡Que vuelve! Estos hacen mallos muy normales. No son incluso con esa robot esta. DJ Cyber le hizo algo en aquella silla fijo. La cosa empezó por ahí. Ahora no está el horno para bollos. Ya retomaremos el tema. Uh, el tío del jetpack detrás es nuevo. Ah, no, es la del principio. Ampliar el perímetro. Que no salga nadie del centro comercial. Vaya, por Dios. Ese tío tendrá algo que ver. Supe que nos complicaría la vida a la noche que intentó fugarse. ¿Cómo que intentó? ¿Te refieres a mí? Me fugué. Aunque me dejé la cabeza. ¿O es a otro? Ahora vamos a ver los sueños de esta. Señora, tenemos varios heridos. Ninguna baja. He entendido que les atiendan debidamente. Es la primera vez que unos sospechosos se me escapan así. ¿Cuál es la situación de los tres sospechosos? Nosotros éramos dos cuando nos fuimos. Aunque también estaba DJ Cyber por ahí. DJ Cyber y su acompañante han escapado. En cuanto al tercer sospechoso, he aquí. Eh, ¿tiene la cabeza la policía, no DJ Cyber? Miren, este es el futuro. Cabezas en tarros. Ya lo sé, yo también he visto Futurama. La mente de este joven sabe perfectamente cómo trabajan las pandillas. Ah, con el debido respeto, señores, demasiado riesgo. ¿Nos están utilizando para hacer Minority Report? No sabemos qué más hay en esta mente. Adoro esta ciudad, por eso he llegado, inspector jefe. Eso es lo único que hace falta. Los vándalos, cada cerdada que pintan, cada ventana que rompen. Eso sí que lo hemos hecho bastante y a lo mejor no deberíamos. Cuando el agente los ve, piensa que en esta ciudad uno puede hacer lo que le venga en gana. Incluso cambiarme los ojos por botones. Me encargaré en persona de la vigilancia del sujeto. Ponga al corriente del proyecto algo. Ah, Dios, ¿por qué se llama proyecto algo? A los demás agentes mañana. ¿Y qué les cuento? Pues cuéntale algo. ¡Sí, señor! Hay que eliminar a todos los mimos de la ciudad que a veces bailan sin música, es verdad. ¡Ey! Hemos vuelto. Por cierto, me parece que me debe faltar algún graffiti por hacer en mi zona. Oye, tú no te acoples. Aunque déjame usarte. Porque por lo visto hay un logro que te dan cuando haces todos los graffitis de cada zona. Y no tengo la del garaje. O guarida, o como se llame. Hola, como tardabéis me he puesto cómoda. ¡Por fin llegas! Gracias por echarme un cable antes. ¿Cuándo? ¿Se puede saber qué haces en nuestro sofá? Es que a partir de ahora formo parte de vuestra crew. Me acoplo... Ah, vale, ya veo. Pues escúchame bien. Puede que nos ayudarás en Millennium Mall. Pero no te vayas a pensar que puede. ¿Cuándo nos ayudó? Hay que volver a hablar con el viejo verde hablando de esto. Sé cuál es la causa de los demayos y sueños tan raros que tiene red. Son recuerdos. Bueno... Los recuerdos te vuelven en la mente cuando pintas graffitis y conquistas distritos. Con cada desierto que tomas te vuelves más hábil. Es verdad, ahora puedo hacer breakdance. Ya mismo serás capaz de enfrentarte a DJ Ciber. ¿Recuerdos de quién? ¿De Fawks? Es verdad, se llamaba así. No, esos recuerdos no pertenecen a Fawks. Son de otra persona. Alguien que es Félix. Por algún motivo. Oye, tío. A ver, dos cosas. Si te acercas tanto, no necesitas el fusil de francotirador. Y segundo. ¿Por qué? Deja de compensar. Deja de compensar. Volvemos a vernos, cara roja. Memento mori. Ah, guay. Otra cabeza a la porra. Que me la cambien. Porque sangro. Red. Oh, esta trama no me la había esperado. Creo que dentro de nuestra cabeza robótica... ...va a estar la cabeza del tipo este. Del Félix, puede, que se llamara. Es el francotirador aquel. ¿Cómo nos ha encontrado? Esto, Bel. Míralo. Nuestra cabeza antigua tenía un robot dentro... ...y esta cabeza robótica tiene una persona dentro. Ajá. Prométeme una cosa. No le cuentes esto a nadie. Ubícate. A saber qué ha querido decir con eso. Mi compa está para el rastre. Hay que llevarlo a un médico. ¿Un médico? El Flesh Prince. Ah, sí, es verdad. Hay que dar con él. Volvamos al primer barrio. Vale. Vinil se ha unido a tu crew. Y ahora ya no puedo usar la red. Imagino porque está un poco desmejorado. Pero en realidad tenemos... Tenemos el cuerpo de uno y la cabeza de otro metida dentro de una cabeza de robot. Eh... Fantástico. Antes de... Antes de... No quería... Cambiar el estilo de la bici, pero creo que tenemos tiempo. Ah, pensaba que tenía más diseños. La de camuflaje. Pero usaría la nueva. Sobre todo porque no es un tío repelente raro con alas. ¿Dónde me he podido dejar un graffiti? Curiosamente no tengo el mapa de mi barrio. De mi zona inicial. Pero me he debido dejar algo en alguna parte. Supuestamente dan un logro por conseguir... Grafitear todas las cosas de grafitear. Puede que haya alguna zona nueva que no se me haya abierto. O algo en sí. Por ahí arriba no hay nada, ¿no? A saber. Y creo que la música del garaje ha cambiado. Garaje no es un garaje, supuestamente. Es una guarida, pero... La costumbre. Sí, por aquí ya vine. No sé dónde me he podido dejar algo. Pensaba que lo... Vi todo con bastante... Atención. Bueno, sí, vamos a ver a la primera zona de nuevo. Y ahora cambiamos a vinil y eso. Ay, pero luego recordad que tenemos que volver a la segunda zona después. Hay que hablar con el viejo verde que no hablamos. Siempre me dejo alguna cosa por hacer en las zonas. Y ya que estoy por aquí... Si hay grafitis que hacer, pues... ¡Ah, adiós! Lo podía haber abierto todo este tiempo. ¿Cuál me ha azado? Creo que me han dado un graffiti nuevo. Pero no lo veo. Vale, fácil. Probemos. Nuevo. Ahora que estoy en esta zona... Vinil. Ah, vinil. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejan leer los mensajes cuando me los envían? He echado un ojo a la cancha de baloncesto. Perdón, estaba pensando en las canciones del barrio este que cambiaron el otro día. A lo mejor el príncipe no se ha pirado aún. En eso estoy. Pero ya que estoy y me pilla de paso, voy a ver si me he dejado. Esto, sin embargo... Esto, sin embargo, no puedo abrirlo, ¿verdad? Tiene que haber alguna forma de abrir porque estos cristales son distintos. No puedo abrirlo con un turbo. A lo mejor si bailo muy fuerte se abre. Pero ahí hay zapatos nuevos. ¿Puedes tirarle las cosas que hay alrededor? ¿Cómo que tirarle? No puedo coger cosas. No es una mecánica o sí. Pero aquí me dan turbo, lo cual es sospechoso. No puedo hacer alguna caída rápida hacia el suelo o alguna historia rara. Puedo caminar por el aire misteriosamente. Tiene que haber alguna forma de hacer como un... Una especie de impulso hacia abajo o algo así. Que veré en un sueño y entonces cuando lo vea en el sueño supongo que se me ocurrirá. Porque lo que es sin eso, nada. Siempre me tengo que dejar... Siempre me tiene que faltar alguna cosa. Esta zona está hecha. Lo que me falta es la zona del secreto esa. Que si enfado a la policía lo puedo hacer. A progresar en la historia o conseguir tres grafitis tristes que me faltan por ahí. Tres grafitis tristes, obviamente. Darme un segundo. ¡Uy! Y también había una zona en la que no sabemos entrar, que es aquí. Aquí también hay algo que a lo mejor se desbloquea por historia en algún momento. Porque fíjate el camino misterioso. Es que mira todos los grafitis que hay ahí escondidos. Si solo supiera entrar por el sitio ese. Vale. Pregunta tonta. No hay policía. Pintar ciudadanos al azar en la calle hasta que venga la policía por mí. No va a venir la policía por mí. No sé cómo demonios poder activar esto. O sea que he venido para nada. Es lo que quiero decir con todo aquello. Vámonos. Ah, pero podría, ahora que lo pienso, puedo pintar grafitis encima de sitios donde ya hay grafitis pintados. Seguramente eso haga que venga la policía. Eh, también alternativamente. Quítate el móvil, por favor. Falta de respeto. Repintar grafitis sirve para repintar otro grafitis encima del grafitis. Sí, pero también digo yo que a lo mejor hace que vengan los polis. Nueva. Y tengo un traje para ti, por cierto. Vámonos. Aunque todavía no me fío de ti. Puede que te dames algo. Te gustan mucho los futuristas estos. Tengo que ver su super combo ese. O sea, su super truco. A lo mejor es distinto al de... El prota. Oye, príncipe. ¿Dónde estás? Ahí estás. O alguien parecido. Eh, tú eres de la Bob Roof Crew, ¿no? Estamos... Puede, puede que sí, puede que no. Ay, bueno, estoy para birras de grafitis. Estamos buscando al Fred Prince, ¿sabes? Y anda por aquí. ¿El jefe? Él, no sé. Pero los demás friends recogieron y se marcharon a Millennium Square. Millennium Square no es donde estuvimos el otro día. Ahora vete con viento fresco, que me espantas a la clientela. Ok. Pues nada, recorrer zonas antiguas y ni siquiera tengo cositas que hacer nuevas. Es de todo, a lo mejor coger turbo que me va a hacer falta. Una cosa. Vale, en el suelo todo el mundo hace lo mismo, yo creo. A lo mejor los super trucos no son por cada personaje, como me imaginaba. Lástima. Debe ser por vehículo y ya está. Bueno, suficiente. Tengo que ver que, no vimos que combos hacíamos especiales con, con el, con Red. Así que a lo mejor son los mismos, a lo mejor son distintos. Tengo que comprobarlo. ¿Debe ser por qué? ¿Ese graffiti no lo hice? Mentira, cochina. A ver Se supone que están por aquí Espera No hay punto azul en el mapa Me han engañado Esta no es Mirenium Square ¿Dónde estamos? Disculpa un segundo Esta parte es Versum Hill Pero el mapa me han enviado para acá, ¿no? No estoy loco Esto es Mirenium Square, pero yo no veo al tipo este A lo mejor está en la plaza ¿Hola? Como te llames No lo veo Eh, puede o puede que no aproveche el tiempo para pintar cosas random Como llego hasta ahí arriba El mapa no me indica nada En el centro comercial no me han dicho que esté, ¿verdad? Me han dicho solamente que está en Mirenium Square ¿Cómo me he dejado tantas pintadas? Mira, la V de vinil Ah, que no se nos olvide porque seguramente hoy al final con la tontería no voy a ir A luego cuando vayamos al centro comercial ir a ver al viejo verde Aunque la verdad es que podría entrar al centro comercial en cualquier momento Estoy al lado Debería dar una vuelta hacia el centro comercial Pintar grafitis no creo que sea un requisito Esta zona ya es mía Aunque tal vez tengo menos reputación de la que me gustaría La policía definitivamente se alerta cuando pinto grafitis Voy a ir al centro comercial Seguro que eso me explicará Qué es lo que pasa Aunque sabes que posiblemente la zona siguiente de ahí también sea Mirenium Square Oye, oye, oye Cago en la paz Esto no ayuda Vale, un momento Quiero comprar una cosa No, esto es Brink Terminal No me han dicho Brink Terminal Me han dicho Mirenium Square Pero por si acaso iré también Voy al centro comercial primero Aquí me faltó una pintada Perdón Ah, no me digas Ni la había visto Bueno Aquí no hay nada Voy a ir a ver al viejo verde Que seguro que se alegra de ver a esta Pero No tendrá nada que ver por llevar a vinil A lo mejor no tengo que llevar a vinil Ahora cambio de personaje Pero Ya que ya me ha hablado de buscar al médico A lo mejor no se esperaban que cambiara de personaje Y tiene algo que ver Voy a ver al tío este Y ahora pruebo Lo cual me recuerda que creo que por aquí no era O sí Es que parece muy raro que no aparezca nada en el mapa No aparece el típico punto azul Uh, hablando de mapa Me cago en tu abuela En tu estampa Anda Nunca me habían llegado a capturar así No, pero en Millennium Square sí que tengo el mapa Ni idea Aprovecharé para pintar cosas que me quedaban Me van por pintar esto de una excusa Y acabo de dar la vuelta Tóndame Vale Ya me acuerdo, perdona Jope Un segundo Palmera Quiero subirme a la Metodo alternativo no ha funcionado tampoco Súbete Ay, es de mentira Uh, ahora que estoy Que aparte va a venir bien Traje Ah, blanco Bueno No sé yo si con el pelo rojo te pega Blanco, amarillo Las zapatillas azules Tú, viejo verde Tenemos cosas de las que hablar Sobre todo ¿Dónde está el tipo? Es el príncipe Eh, me acuerdo de ti Nos ha jodido Me he fijado como culado Más y más reputación Estoy muy orgullosa Cariño No hay que juzgarle 2023 Eh, me recuerdas a los B-Boys de Dotex Antes eran chavales normales De mi edad más o menos Y ahora están en plena forma Pero ir renunciando a su humanidad Pero ido Renunciando Han ido renunciando a su humanidad Con el paso de los años Aunque yo sigo convencida De que en el fondo Sus corazones humanos aún laten Ah, un perdona Eh, sí, vale, gracias Pero esto Lo único que me va a valer Es para llegar a la zona esta de arriba Donde hay un par de grafitis Y poco más Uh, vale No es como yo pensaba Vamos a ir Si nos invitan Estaría mal hacerles el feo No había un grafiti ahí arriba Espera Estoy ciego Si hay un grafiti aquí arriba No tiene pinta de Yaya ¿Qué quieres que te diga? Sobre todo porque Tiene la misma pinta exactamente Que uno de los que ya hemos hablado con ellos ¡Hala! Ah, da igual Me he girado Voy a cambiar de personaje Creo que puede tener algo que ver Quítate el móvil Si me he cambiado de ropa ¿Qué hace la policía? ¡Iros tontos a la mierda! He pintado un grafiti Supongo que eso ya me habrá dado un nivel de liada Ah, por amor de Dios Esa mecánica se la podían haber ahorrado No te voy a mentir No poder cambiar de personaje Porque estás con la poli Es que aquí me debería parecer un punto azul Pero no me parece Y... Y... Y no puede ser Si cambio de zona no Si cambio de zona no va a bajar el nivel de alerta Pero voy a venir a la terminal Por si acaso A ver, el juego me dice que es aquí O sea, está claro que es en esta zona Pero... Debería ser evidente donde tengo que ir Y no lo es Voy a intentar de todas formas Al cambiarme De personaje Cuando recuerdo donde hay algún baño por aquí ¡No tengo turbo! ¿Quién tiene turbo por aquí? Tú tienes turbo ¡Dámelo! ¡Ajá! ¡Un gato! ¡Lo sabía! ¿Algo? ¡Algo! ¡Uh! Abajo y arriba ¡De quitécico gato! Una cosa Estoy empeorando las cosas A que sí por enfrentarme a la poli Fuera Maldición Huyamos ¡Ah, amigo! Mira, he descubierto una cosa ¡Uf! Ya sé cómo subir ¡Oh! Y me anda una bomba de color maravilloso Probémosla Y te digo más Joder, macho ¡Qué puntería! ¿No falla? ¿Viste todos los disparos hace un minuto? Más vandalismo Te voy a cambiarme el traje El objetivo es buscar al médico Pero no está por ningún lado A lo mejor es que como Cuando me dieron a esa misión Estaba con O sea, me cambiaron automáticamente a Al tipo este, ¿sabes? A Trice Tengo que hacerlo con Trice Y si me voy de Con el taxi A lo mejor puedo cambiar En otra zona de Eh, te voy a estar echando un baile ¿Quieres que te lleve? Llámame a la base un segundo Por favor A ver si aquí me dejan cambiar de personaje Y es cosa del personaje Es que me parece muy raro Que no me aparezca ningún objetivo O estaba en un sitio muy evidente Y me lo he perdido Luego vuelvo a cambiar a esta Porque siento como que algo pasa Aquí no pueden tocarme Estoy en casa Tanto es así que le voy a Le voy a fastidiar un graffiti Al prota Ala, chúpate eso Espera, creo que podía cambiar Por aquí Por aquí Por... Hola, ¿estáis aquí todavía? Creo que he cambiado de personaje Sin tener que cambiar ¿Dónde? ¿Dónde se podía bailar En este barrio? Ren, si te ayuda Hay que dar con el Fresh Prince Si me encantaría Tenemos que averiguar Dónde se esconde A lo mejor Ni siquiera está en Versum Hill No, eso ya lo he averiguado Pero tampoco está en el sitio Que se supone que está Alguien ha visto Una zona de baile No me conozco Mi propia guarida Estoy seguro Que había una zona de baile Por aquí No sé Qué acabo de hacer Pero la zona de cambio De patines Es donde está El graffiti Que nos falta por pintar Aunque puede Que aún queden más Tiene que estar En un sitio accesible Esto no puede ser No puedo cambiar De personaje en mi base A lo mejor Ahí arriba Del todo Pero yo quería Recordarla abajo Estoy completamente ciego No tenemos una triste zona No tenemos una triste zona de baile Por aquí De verdad Ok Ahora volvamos a empezar En la primera zona Tengo que poder cambiar Eso me pasa por cambiar De personaje Yo quería recordar una Lo juro No estoy loco Y por aquí Más adelante hay una Pero también no recuerdo Se una por aquí En el mapa no me los marcan Que también es curioso Dejadme encontrarlo Esto es nada Ah Ahí está Digo Antes cuando he cambiado De personaje ¿Dónde lo he hecho? Vale No sé si tendrá algo que ver De verdad O simplemente tenía que haber Abierto los ojos Y buscado mejor Traes Por favor Creo que necesitamos Tu bici Por algún motivo Pues no me des personajes nuevos Si no queréis que cambie a ellos Seguramente no tenga nada que ver Pero Para eliminar variables De la ecuación Bueno Vamos a ver Esta es la buena Estamos en la zona Millennium Square No tenía nada que ver Como imaginaba Pero por si acaso Si yo fuera un médico ¿Dónde estaría? ¡Ey momento! Hay un pavo Grindando por aquí No me jodas ¿Qué es eso Lo que tenía que haber? ¿Será él? No Pero bueno Buscamos al Fresh Prince ¿Sabes dónde está? No me había fijado Que había gente Grindando seguramente ¿Eres de la cruz ¿Eres de la cruz? ¿Aquella No me acuerdo? Los All Heads Dirán lo que quieran Pero no os considero Yo no os considero Unos cracks Es más Hasta me dais pinita Esto es muy fácil Ah Pues no Digo Justo es a donde subió antes No Si queréis que os sea como cracks Tenéis que marcar pinitos Os tenéis que marcar pinitos de cracks Pintad en el recoveco Que tenemos encima Y os cuento lo que queréis saber Móvil Ahora me marcan esto como azul Tócate La Lo primero ¿Dónde tengo que pintar? Debe ser por aquí fuera Instrucciones poco claras No veo el edificio Ese de ahí No será No No sé dónde quieres que pinte Colega Así que me voy a dar una vuelta El edificio más alto Pero el edificio más alto ¿Es donde subió? No ¿Es el edificio más alto? Una cosa Aquí creo que no he entrado Uy Gracias esquina Y ahora intentar ver Donde pijo estoy Esto sube para arriba Supongamos Que tiene algo que ver Con lo que necesito Traje de invierno para atrás No lo tenía No Tenía Me faltaba uno Ahora que lo pienso Oh Hola Enfermera Patines nuevos Ah mira Esta era la forma que querían Que a lo mejor hubiera llegado ahí Originalmente Oye ¿Me puedes indicar Dónde está la historia esta? Porque es que Es que no la veo Te lo juro ¿Qué pasa? Ya te lo he dicho Ah está aquí al lado Pijo vale Yo estaba mirando más lejos Aquí arriba No debería ser muy difícil Si descubro Pero tú que A fregar ¿Cómo llego ahí? Por el tejado ¿Cómo llego al tejado? Buena pregunta Subiendo para allá Ay dios ¿Por qué tenéis pistolas ahora? Pegarnos con las cachiporras No es que encima Si les pego mucho Van a venir otros peores Puedo intentar ir Por aquí atrás Es lo único que se me ocurre Como para cuando subí A hacer el otro Este Y ya que estoy A ver Demos vueltas un segundo Hasta que nos orientemos Ah Dios Vale Ya me acuerdo Vale Sí Sí Sé dónde estoy yendo Para empezar Por aquí Para terminar Un graffiti Aquí más Y estoy cerca Pero no tan cerca Como me gustaría Si aquí salto No llego ni de Blas Voy a la plaza Por aquí a lo mejor Puedo subir Esto es un fastidio De verdad Y esta zona La controlo Yo No debería venir Policía No Por ahí no subo más arriba Llegar a ese tejado Me permitiría grindar ahí Lo cual me permitiría Llegar hasta ese cartel Lo cual me permitiría Llegar hasta mi objetivo Alternativamente Au Tengo turbo Me voy Por aquí Y ya está No lo había pensado No Quería hacer primero El turbo De hecho creo que Ese grind Que había ahí Era desde donde Estaba antes No llego Desde aquí No llego Dirección incorrecta Dirección incorrecta Me encantaría llegar hasta ahí Está claro que necesito Llegar hasta ahí Hasta ese techo Grindar por ahí Y llego Pero no veo el camino He llegado Cuando subí a este edificio Llegué hasta ahí Podría llegar hasta ahí Pero no sé si es la Ruta Que quieren que siga Que extraño Espera No será una de estas situaciones La que tengo que grindar Por el techo O alguna historia Que nunca veo No No Casi llega Y por aquí tampoco Os lo había Una escalera Una pista de baile Ya que estoy Eh, hay un graffiti Detrás Ropa de invierno Es casi igual Que la de primavera Pero casi igual Ahora Ya no me conoce nadie Voy a volver por aquí arriba Siento que me he dejado algo Algún camino para ir Es que aquí estoy La parte más elevada Posible Esto seguramente No sirve para esto No lo veo Te lo juro Oye Que he hecho He hecho un graffiti Ahora ya me persigue la poli Otra vez Es manda huevos Por aquí No he venido Aunque no me sirva de mucho Nada más que para seguir liándola Ahora estoy por las calles de atrás Cuando subí ahí arriba No creo que tenga nada que ver Ah mira Aquí hay una pista de baile Pero de nuevo No voy a poder cambiar de personaje ahora Porque ahora me persigue la poli Y cada vez más Pues es chungo llegar a donde quieren que llegue Adiós Hoy no voy a hacer ni el huevo A este ritmo No esperaba que me hicieran subir A los edificios como Spiderman Es que está a puntito de llegar Pero no llega Es que no Lo más cerca que he estado ha sido aquí Pero creo que no llego Por los pelos no llego A ese edificio entré Pero ahí no hay nada para llegar hasta aquí Si es verdad Mientras red se está desangrando Pero vamos Seguro que se le pasa A lo mejor necesito un nuevo ángulo de visión En las cosas Oh No tengo turbo Podría ser un camino de estos Me han dado una tabla creo Fantástico Yo quería turbo Dame tu deliciosa energía Todo esto va a ser lo mismo Mira ese es el nuevo Francotiradores Lo que me faltaba No hay nada No hay nada Au En lugar de por delante No sé Voy a encontrar todos los secretos Menos la forma de subir hasta ahí No me lo explico El mapa obviamente no ayuda A lo mejor habría algo Bien Por aquí también es otra forma de llegar hasta el mismo tejado de antes Aquí Podría tener posibilidades Pero no Ah mira Si este es el El otro graffiti Estoy relativamente cerca de mi objetivo A lo mejor desde aquí Si esta es la forma Bien Si no Me gustaría saber cuál es la forma ¿Cómo llegaría hasta aquí? Creo que tiene que ser esta la forma Pues Está enrevesado Vale Ya sé llegar No 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 Sé volver aquí Si me caigo ahora Lo que no veía es Cómo llegar No pensaba que desde el edificio donde pintara GESO Antes podía llegar hasta aquí Para nada Ahora antes de hacer mi objetivo He visto que aquí hay una cosa escondida Para mí Y pintado queda Oh creo que tengo un graffiti nuevo Empezando por arriba Ahora lo pruebo a hacer Buah Hay que ser crack para pintar ahí No jodas ya Tío El menudo sitio Me has escondido No te flipes que tu club Me sigue pareciendo un mojón Tú te callas ¿Dónde está el mata sanos? Aunque a estas alturas Creo que ya no va a haber sano que matar Eso sí Te he dado mi palabra Unos cuantos francos Emigramos a Brin Terminal Si antes he ido ahí Ya Cuando nos echasteis de ver Sun Hill Ese territorio también es mío Por cierto A lo mejor el Flex Please está con ellos Te mato Para siempre Con un poco de suerte No me sigue la poli Hasta ver Sun Hill O como se llame La terminal Brin Terminal Ahora Una cosita Antes de terminar He visto otro graffiti Que puedo llegar hasta él Mira los camperos Oye No te da vergüenza No un graffiti Ah si es un graffiti Y no lo he cogido Por favor Vamos a llevarnos bien ¿A dónde vas? Está ligeramente Está ligeramente demasiado alto Quiero salir del bucle Tengo ropa de invierno No deberíais reconocerme Cuando claramente es verano ¿Cómo es posible Que hayan podido ver A través de mi camuflaje Perfecto? Oye tú De verdad Ahora sí Uh Doradito Guay Terminal Terminal Por allí Necesito turbo Tú me lo vas a dar No me ha dado turbo No me lo puedo creer Huye como un valiente Y luego cambiamos de personaje Otra vez Porque creo que el personaje No tenía absolutamente nada Que ver Sería raro Pero para perder un poquito Más de tiempo Que siempre mola Vale Como no está el Fred Prince Este recibiéndome en la puerta Con los brazos abiertos Sí que tengo la liada Todavía Bien Rápido Mi reino Por un bater El juego está bien O sea El juego está muy chulo Lo único que estoy buscando Y ni siquiera me muestran Dónde está el objetivo Lo malo es que a veces Tendré que buscar Otro tío Que esté Patinando por ahí Ahora que sé Que es una mecánica Que tengo que seguir Debería a lo mejor Prestar atención Si veis a alguien Por aquí Haciendo El mono Me lo decís Ajá Te he visto Au Y tú estate quieto Cómo subí ahí Es la pregunta Si te veo Sí Pero es que no me acuerdo Llegué ahí una vez Sé que llegué ahí una vez Desde ahí arriba Que se llega Desde No lo sé Eso es Nuevo Maldita memoria de pez Eso es el edificio Al que también fui una vez Cómo no me acuerdo Malditos accesos Están fatal Cómo pijo Llegaba yo hasta ahí Están Todas Las Todas las torretas Activadas ahora Sabes Estoy muy tonto Como mierda Llegaba yo ahí Si no El personaje se queda luego Con cadenas en los brazos Y los pies Pero bueno Es cosa estética Nada más Qué es eso Y por qué lo quiero No sea por abajo No tendría sentido Que fuera por abajo Aunque puede Que aquí hubiera una zona Que no pude explorar El otro día ¿Sabes? Porque no sabía Hacer lo del turbo Ajá Más coleccionables Que no valen Para nada Pero es mío A lo mejor Necesito un nuevo ángulo De visión en la vida Vamos a Alejarnos Por aquí puedo subir No Al edificio A lo mejor Era a través de la zona De la que se desbloqueaba Porque eso me hacía subir Al edificio Y ahí tengo altura Para poder llegar Hasta esa zona Y si no era por ahí Me da igual Seguramente se pueda llegar Tío Demasiada policía Uy Espera No habéis visto a nadie Entrar al baño Nadie en absoluto Vale Soy una nueva persona No grafiteemos nada Durante cinco minutos Porque enseguida Se lía parda Con la puñetera poli Y que llevemos cadenas En los brazos Y en los pies Tampoco da ninguna pista Sobre nada Y esto de aquí Sigue teniendo que ser algo Parece un marcador Como para interactuar Igual que interactuamos Con el taxi A ver A ver A ver no Espera Altura Necesito altura Aunque yo creo Que no llegué Hasta ahí De por aquí La primera vez Ni de coña Tuve que llegar Por otro lado Pero he olvidado Absolutamente todo Y ya que estamos Ahora si que me podéis Dejar bailar En paz La nueva Aunque el traje blanco Sigue sin gustarme Trato de cambiar Ahora si ha llegado Tu momento Vale Este edificio De aquí debajo Está justo al lado De donde quiero llegar Aunque de nuevo Yo ahí llegué La primera vez No de esta manera Y esta no es la manera Porque no llego Ni de Blas Estoy muy lejos Como llegué Hasta ahí Y no es grindando Por el techo Ahí hay un Una conexión Si es grindando Por el techo Si es grindando Por el techo Mierda Ya lo he visto Es por aquí Me cago en Eh tú Eres No ¿Dónde está tú jefe? Eh Háblame un momento No estoy dando Conquistar este sitio Solo le he dado Una manita de pintura No tenemos tiempo Para esto Estamos buscando Al Flesh Prince Yo puedo decirte Dónde encontrar Al Flesh Prince Está en Matan Ese sitio es nuevo Ahora déjala en paz Maravilloso Pero por cierto Esta zona es mía Que lo sepas No me lo puedo creer Ah Uh un mensaje Me lo he perdido Ah mira Me estoy hablando mismo Acabo de ver una pieza Guapísima De los Franks Estaba bien alta Cerca de las estaciones De bus en el Brin Terminal A ver si aún hay Franks Por la zona No si ya Oye Mapa No sé a dónde tengo que ir Ah Por dónde he venido Pues hasta luego Pringaos Y por pintar un graffiti Ya estaba la poli detrás Mía de verdad Un poquito de calma Y sabes que está por el sitio Que a lo mejor Me hubiera Ido antes Ah Está justo por el único sitio Que había visto Mira por este lado No he ido nunca Seguramente tenga que progresar Por aquí eventualmente Pero claro No me hubieran dejado ir directamente La vida sin turbo No es vida Ni es nada No De hecho hay dos sitios ¿Sabes qué? Voy a aprovechar esta oportunidad Para No me gusta el traje blanco Arreando Así mejor Matan Puede que sea en plan Uuuu La autopista esta Como la estación de term... No La estación esta de trenes No una estación de trenes Era He olvidado el nombre En ese radio Que también de repente Era de noche Estética Egipcia Interrogación Vale Es como La zona de los Bici nueva La zona esta Como egipcia Que había en el Yese Radio Futuro O parecido Vale Maravilloso Una pregunta ¿Podría continuar por aquí? Ah No me digas Que podíamos ir a la guarida Desde aquí todo este tiempo Dios Si que nos hubiéramos ahorrado Movidas Vale Problema No me dicen Donde está el chiquillo En otras palabras Es una zona nueva Creo que voy a tener que Voy a tener que conquistarla Es simplemente Conquistar una zona nueva Pues nada Fácil Sencillo Y para toda la familia Hagamos manuals Múltiples Creo que no es por aquí Porque me tenía que haber hecho El manual Nada Se ve perfecto El graffiti Ahí A ver Que estoy haciendo Los muñecos De espaldas No me inspira Confianza En que estoy haciendo La línea Mierda Que quieren que haga A ver si encontramos El principio Uuuu Rascacielos Muy grandes Espera 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 Que a lo mejor Si que tengo que hablar Con los Con los Franks Que aquí hay uno Oye Espérate un momento Que me he quedado sin turbo Como siempre Eh Tú Nos tuvimos que hablar De ver Su un gil Cuando os lo quedasteis No joro Es más al Falex Prince Si te ocurra seguirme Estamos Vale ¿Dónde tengo que seguirte? Hagamos progreso de historia Aunque luego tendré que capturar Esta zona De todas maneras Pero bueno Lo ponemos Porque pase algo Algo me dice Que tengo que ir por el pecho Como los Spiderman Y ya que estáis Seguid jodiendo Más grafitis De los Franks Si Cuando vienes por primera vez A una zona nueva No hay policías Los mamones Luego vienen Cuando ya la tienes La zona Es como No joder Dejarme Que quiero Terminar Vale Te he seguido Pero no te he seguido Gracias Móvil ¿Dónde te tenía que haber seguido? Pero he perdido La Concentración Como a los 5 segundos En cuanto he visto Un grafiti Que pintar Y ya que estamos Para no echar dos viajes ¿Sabes? Aunque luego Si que tengo que echar 20 ¿Ah? ¿Dónde? Espera Ah Amigo Dios No lo había Visto para nada Si no hubiera sido Por el móvil Uy Ya hemos Llegado Espera Antes de hablar Tengo distintos Grafitis Que hacer por aquí Que a lo mejor No he hecho nunca No he probado Distintas combinaciones Ah Ya está aquí El Fleth Prince Espera O sea No quiero decir esto Que no te vayas A joder aún así Los grafitis De tu Zona Listo Vosotros ¿Qué decís ahora? No nos podemos Everse un hill No Es red Príncipe Necesitamos que arregles A nuestro compa Está hecho un cromo Ya Pero tiene una cabeza humana Dentro Eso Creo que este Se dedica a la robótica Está leído o no Digas más Os sigo Oye ¿No te podíamos Herte pedido el número Del móvil o algo antes? Porque esto a lo mejor Es una cosa Que va a ser recurrente Habéis hecho bien Acudida a mí Me aburría A lo más grande Ah Y vuestro amigo Está bien Fue una contusión leve Lo tenía algo mareado Decide spray ¿Eh? Oye ¿Vas a parchear eso? ¿O lo vas a dejar abierto? Ah Guay ¿Todos los robots Tienen cabezas humanas Dentro? Listo Como nuevo No me miréis así Voy a capturar Tu zona De todas formas Os explico Red No es un robotesta Me dieron una cabeza humana Y me ordenaron Que la mantuviera Con vida Así que Le implanté Una robotesta Estándar Pero Conozco Los entresijos De la carne Sin un cuerpo La cabeza Se debilita Y perdía Recuerdos Estaba pudriendo Había que ponerle arreglo De pronto apareció Trice Con un cuerpo decapitado Que le iba como un guante Claro Ahora entiendo Las jaquecas Pero yo esta cara La conozco De mis sueños Sobre todo Esas alas tatuadas Ya Y príncipe ¿De quién es esa cabeza? Vamos a ver Si todo vuestro universo Se centra en las peleas De bandas E historias Y había tres Grafiteros Legendarios O como los queráis llamar No conocéis Si me lo habéis mostrado En el flashback O en la introducción No te lo puedo decir Es la cabeza Del enemigo público Número uno Creo que se llamaba Félix Pero no estoy súper seguro La gente Quiero cargárselo Nada más verlo No cambia mucho La cosa de como estamos ahora Pues sea quien sea Va sobrado Y tiene más a mano De un grafitero brutal Hay que lograr Que recupere sus habilidades Antes de que Se sepa quién es Solo puedo decir Que llegar al City Y Fawkes Sigue siendo la clave De tu identidad Recuperala Y podrás plantar Cada DJ Ciber Antes de que Corte más cabezas Estamos poniendo aquí Cabezas en cuerpos Que no les pegan Esto es mucho Que digerir A mí es que Esto me da igual ¿Qué dices? Cabeza vieja Cabeza nueva Nuestra culo Es lo importante Si el proyecto Algo O el DJ Ciber Nos dan la lata Nos los cargamos Alá Ya me acabaré Enterando de mi historia Pero los grafitis Vamos a por Pero con los grafitis Vamos a por todas Eso es lo que a mí me importa Sabía que dirías eso Ese es nuestro red Al City Allá que vamos Bueno El siguiente distrito Es Piramida Island Que ¿No es donde estaba ya? Es una plataforma De energía enorme Contralada por Devil Theory La crew más chunga Que existe Uh Se asentaron allí Cuando se echaron De mataan Estos tíos son literalmente Demonios Están metidos en movidas Estos sí que son Poison Jump Pero con estética De cangrejos Por algún motivo Hay que ir a Millennium Square Y desde ahí Pillar un ferry A Piramida Island Así Explícame Ahora cuando Si no Pero no escurras el bulto Por cierto Podemos hablar en la base Que nunca me había dado cuenta Bien hablado Menos mal que el Flexpring Nos ha ayudado Ya estamos listos Para seguir a tope Aún así Podría ir a matan A joderle el territorio A los Franks De nuevo luego No sabes Qué ganas de dar un repaso A los Devil Theory Por lo visto Son muy de hablar Con la poli No bajes la guardia Lo que me faltaba más Poli La Unruz Crew Tiene que mandar En Piramida Island Entonces ahora Nos faltará a matan O sea que tengo que Volver a matan después No hace falta Que lo haga ahora Pero si me dejan ir Técnicamente podría Hacer primero Eh Piramida Island O sea Matan Oye Una cosa tonta Y si cojo el taxi No será más fácil ¿A dónde quieres Que te lleve? Creo que a Versum Hill Me parece que el ferry Está en Versum Hill ¿No? Podría haber prestado Atención a lo que me han dicho Pero también podría no hacerlo Es mi opción Preferida normalmente Móvil Responde mis Mis dudas Sí Creo que el ferry Estaba por ahí Ahí tengo que probar Los combos Un momento Con Red A ver si son distintos De los Combos Con Con Vinil No te voy a dejar Mando mucho turbo Tampoco No Dark Slide Hacemos el mismo En el aire No lo sé Porque no tiene suficiente Fuste Ah Luego cambio de personaje Seguro que la poli No me lo impide Se han olvidado de mi Gracias a Dios Se supone que me falta Un graffiti Aquí Tiene que ser Subterráneamente De alguna forma Misteriosa Pero bueno A lo que íbamos No temes Cakes Vuelve al ruedo Lo mismo en la máquina Vale Espérate un momento Aquí no hemos venido Nunca tampoco Esa va a ser La pirámide Que yo decía Sí que hay que coger Un ferry Sí Hay una zona Solamente para el ferry Y no hay que chocarle Los cinco a nadie Me niego a creerlo Y lo más importante Y por aquí ¿A dónde llego? A mi Není Mezco De vuelta ¿Cómo funciona? Ok Vale Por favor Pillar el ferry Es literalmente Una pirámide Sobre el agua Ok Ok Vale No Es grande Y puede o puede Que no Vaya a ver Que grindar Esas molinos De viento Marcar mis palabras Aún así Me voy a colar Sin que se note Demasiado Ups No has visto nada Si está la puerta ¿Cómo hay tanta gente? Vale Lo primero que hacemos Cada vez que llegamos A un sitio nuevo No, primero hay historia Pero segundo Tú pareces importante Tiene que haber zonas Para chocar los cinco Por aquí Eh Estoy aquí Ah ¿Quién eres tú Y qué quieres? Ah, ya sé Quieres pasar, ¿no? Yo te puedo abrir El pontón Pero tienes que hacerte Un nombre antes Pilla 40 de reputación A lo mejor me lo pienso Déjame chocarle Los cinco a la gente Y entonces hablamos No hay muchas zonas De graffiti Precisamente Ajá Escondiéndome cangrejos Bajo el mar Solamente se abre una dirección Ya decía yo Podría haber sido más fácil De lo que pensaba ¿Cuánta reputación tengo? Seis Con seis no te vale Recorramos calles De forma aleatoria Pero es que aquí No haber sitios De grindar Cuando eventualmente Tengamos que hacer Un desafío Va a ser chungo Espero que luego Hay una zona más abierta Con soft Zonas para hacer Cosas y tal A ver Precario Precario Porque esta parte Me corta el rollo Experimento solamente Por ahorrar tiempo Al agua patos Mierda Digo a lo mejor Me respawnean arriba Pero no No va a colar No tendréis tampoco Una puerta De esta hace Una sola dirección ¿No? A lo mejor Podría haberme subido Aquí Que es más Es fácil Y te digo más 12 de reputación Hay demasiada pocas cosas Aquí ¿Cómo subo arriba En la frase de hoy? A lo mejor No hace falta O a lo mejor Simplemente Sigue las señales Uh Esa no la había hecho antes Sitios para grindar Ahora empiezas a hablar Mi idioma Menos mal No comprendo No grindar Uh Este también es nuevo A ver No creo que me dejen Pero y si me dejan Chócate la cabeza Contra el muro No me dejan No me dejan Digo Por ahí no podría subir Hasta arriba Del todo De la pirámide No Sería demasiado Chócitos Vale Hay una cosa Que podemos hacer Ups Ah Perfecto No tan perfecto Ponte el patín Da igual Hemos llegado Lo que quería Ahí arriba Creo que no hay nada más Realmente Porque ahí arriba No me parece Que puedo llegar Así que tendré Que ir a la otra zona 40 de reputación Me has dicho Tengo 32 Y un grafiti nuevo Que se me olvida Mira Tenemos ya unos cuantos Vale Maravilloso Nunca me fijo Realmente En lo que tengo Que pintar Es más que nada Para que me quiten El aviso Me da cosica Que esté el aviso Por aquí Ya he venido Pero por aquí No Porque por aquí No puedo A no ser Vale Siento que esta No es la respuesta Creía que estaban Escondiéndome El camino Oye Un momento Eso significa Que solamente Puedo pasar ahí Con la bici Y no será verdad Por aquí Ya he venido El patinete No te vale Como bici Es mejor Tiene más ruedas Uh Música Espérate A lo mejor Es todo esto Mucho más fácil De lo que estoy haciendo Pero Luego tenemos que venir Con la bici Que conste Y aquí hay una zona Para cambiar de personaje Mucha casualidad Ya que estamos Que no se nos olvide Lo de venir Con la bici Y luego Definitivamente No se me va a olvidar Sería la primera vez Que se me olvidan Cosas Alucino Pepinillos No hace falta Que uses esas expresiones Tampoco Ahora que te has Abro una reputación Me llamo Riese Un placer Un placer Espera Que te abro Antes pensaba Que ponía rice Y eras arroz Pero no Tú eres nuevo O sea La gente a la que tenemos Que enfrentarnos A mi Si son los poison Jans de descuento Estos Y gente a la que chocar Bueno Ok No vale Esta zona Está mejor Haber empezado Por aquí En lugar de ponerme 4 tontunas Para grindear Nada más Ahora podemos ir Contra Devil Theory Fantástico Y posiblemente Otro nuevo personaje Que utilizar Dentro de Relativamente poco Escondiendo Grafitis No te da vergüenza El nuevo El dorado Vale Aunque me duela Volvamos a cambiar Trace Tiene afán De protagonismo Hoy Aunque no más Que has conseguido Llamar a la policía Todo el rato Que lo sepas Que crees Que no me acuerdo Pero me acuerdo Vale Si te hago un manual El botón está verde Pero Interesante Nada más que me sirve Para conseguir una bici nueva Pues de nuevo Hoy no te toca a ti Ayer te usamos a ti Esto está abierto ¿No? Pero no he visto A nadie a quien chocarlo 5 por esta zona de afuera Como no te toca Ah Por el sitio Que hay que ir Eh Seguís bailando aquí Me acoplo Vinil Deja de intentar Escapar Hoy te toca a ti Hemos quedado Ah mira Puedo omitirlo Que no es que lo vaya a hacer Ah Ropa Pero antes No podía continuar Por esta zona Salvo que me hayan desbloqueado Algo nuevo Que lo dudo Todo esto no ha cambiado Todo esto no ha cambiado Tengo que ir por la zona nueva Aunque también puedo intentar Desafiar las leyes de la física Un poco Vale Sin más dilación De verdad Vamos a entrar en la zona nueva Aunque no se si me va a dar tiempo A completarla hoy entera Con la tontería de tardar Media hora Para llegar al tejado Me encantaría Completar A ver Si me salto A la mitad de los grafitis Realmente los desafíos Esta parte se hace rápido Porque es cabrearles un poquito Hablar con ellos Hacer luego la pelea de bandas Sabes Y eso se hace rápido Pero Lo que pasa es que me voy a saltar La mitad de los grafitis Si lo hago así Que por cierto A lo mejor debería hablar con vosotros Para empezar Hola buenas Venimos a este barrio Para pisaros los grafitis ¿Te has perdido o qué? Estás en territorio de Vilcior Y escoria terrestre Tengo que dejar claras las reglas Por favor Cuéntame Te voy a enseñar A sumar puntuaciones de locos Uh Enséñame a hacer cosas Si es algo que no sé Ah Es un desafío Ok ¿Te importa que pinte grafitis mientras? No, ¿verdad? Pues vamos a descubrir la zona nueva A base de hacer puntuaciones de locos Como este dice Y puede o puede que no pinta el grafitis de mientras Se me olvida hacer el truco extra especial Bell, no es el momento Hoy te traigo un consejito para pillar más puntos Cuéntame Los trucos repes no te dan tantos puntos Ah, mira Sí, suelo intentar Porras Por mirar el móvil Ya he vuelto a perder el combo Normalmente intento no repetir las cosas Mucho Suelo hacer Teoría Tony Hawk Intentar hacer trucos diferentes Mezcla grindes Trucos de suelo No sé qué Verticales ¿Qué? Perdona Estaba hablando por el móvil No me he enterado Termina el desafío ¿Te piensas que me has vencido? No lo sé No estaba mirando la puntuación Deja de estorbarme Escoria Te he vencido Guay No Los mensajes repetidos No No me contó esto Lo que me contó Eh, tú eras ¿Cómo te llames? ¿No? Hola Tengo que terminar Oye, tú tienes un segundo Eh, sí Supongo que no se ofende Porque no mire los mensajes del móvil Como se llame la otra tampoco Me puedes sacar unas cuantas fotos Gracias La iluminación aquí es sublime Ah Sí Sé cómo usar móvil Un momento Eh, trucos verticales Igual race Para que tus cómodos no se aburran Etcétera Perdón Perdón Eh, foto Ah, sonríe O Lo que quieras O Lo que quieras que estés haciendo Sí, sí Tengo un segundo Sácame fotos Sí Eh Sé usar el móvil No veo por qué Deberías dudar de mi palabra Foto Eh ¿Dónde estás? Eh Eh Cámara Cámara Ah, que sigue La posición del personaje Muérete Eh Algún filtro Eh Espera Selfie Vacaciones de verano ¿Dónde estás? No sé usar Selfie ¿Por qué está la cámara Desde abajo todo el rato? Ahora Utilizo el gatillo Para intentar Hacer la foto No quiero hablar contigo Que te dé Va, pues nada Mierda He perdido el ángulo De la cámara Foto Foto Espera Foto Si no he hablado con ella Ups Ha sacado el miedo bueno, ¿no? En dos fotos sí La otra creo que me la he sacado solamente a mí Necesito buenas fotitos para mi TL ¿Telegram? ¿Qué usáis? ¿TL? Mmm Mmm Pues están muy guapas Eh ¿Sabes hacer también fotos de acción? Ay, por favor Sigue mientras hago combo y sácame una foto No Ahora ya Ahora sí que me estás pidiendo demasiado Ah No Espera Estaba intentando ver cómo cambiaba Un momento ¿Cómo decías que se sacaba la foto? Botón derecho Muerte Es foto buenísima Espera, 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 espera No Casi Un segundo Ahora sí que la hemos liado Parda ¿A quién se le ocurre meter esta mecánica? Creo que ese graffiti no es mío Más o menos Un poco de lado Ah, esta en la que salgo grindando es horrenda Me encanta Menos mal Porque si no Me das tu número así te ubico Chao ¿Se ha unido a nosotros? Dejémoslo en un puede Ahora cierra el móvil No vuelvas a usar esa función nunca jamás Por favor Y no sabía que esto se podía grindar Mira Misterio nuevo resuelto Sobre todo si no salto Eh Fantástico Vamos a liar la parda por el barrio este A completarlo Dios Hoy Hoy no sé si me va a dar tiempo a hacer otra cosa Entre que he empezado más tarde Y que la he liado pardísima Pero es que Esto es un juego para mí O sea Me interesa Ah, es verdad Dios Nunca consigo bien los grafitis a la primera Uno de estos días ¿Tú eras de mi banda o no eras de mi banda? El que se está paseando por aquí Gracias Ah, el techo Dios Nunca me acordaré del techo Eh, tú no eres de mi banda ¿A qué te cuentas? Lo de la otra vez no fue nada Agua pasada Las cosas cambian Y el mínimo de repa ha subido A la tiravillas Sí, no Me hace falta hablar con ellos hasta que no me lo piden Pero he visto por donde tengo que avanzar Esta zona Se me va a dar mal Es decir, ir por los tejados No lo comprendo A lo mejor También había un tío con el que hablamos en la otra área Que tenía como la especie de DJ portátil A la Déjame vendido, ¿sabes? Vale, vale Te respeto Y a lo mejor también lo podemos desbloquear Creo que a lo mejor tengo que hacer otras cosas distintas Para desbloquear a algunos otros personajes Pero Ya lo haré eventualmente O no No lo sé Vamos a dejar de esto una vez por todas Pinta tu pieza en aquella pared Antes que yo y reconoceré la derrota Carrera, ¿eh? Es la primera carrera que hacemos, creo ¿Dónde? Ah, ahí Fácil Creo que tengo hasta turbo Y además estoy al lado de la zona de Grindar Preparo listos ya Vale, hop ¿Cuál te pinto? Esta Ah, Dios, es la que pinto siempre, ya verás Me cago en No es mi favorita Ah, como he dicho Sale de Zanjal Esto de una vez por todas Será hijo de Están conchabos con la policía Los había liado a cuatro estrellas Para empezar ¿Quién falta? Tú faltas No sepa tanto Podría ser peor Mientras bajo otra vez La tasa de criminalidad esta Me parece bien Vale Una cosa tonta No me podría enganchar al gancho De alguna forma misteriosa o algo, ¿no? Eh, Rise No me... Hola, mis seguidores Lo flipan con las fotos que me sacaste No es un buen momento No, perdón No te quería cerrar de verdad Sigo sin saber manejar el móvil Como en la vida real Y he encontrado otro sitio chulísimo Te estoy viendo desde aquí Jaja La vista desde aquí arriba Son la pera Perdón, he vuelto a cerrar el mensaje Eh, sí Eh, no te las puedes perder Gracias Ahora voy ¿Dónde estoy? A ver Superficie vertical ¡Ja! Esperaba que esto fuera una de esas cosas Que se pueden grindar misteriosamente En forma vertical Pero no Vale Eh, pues sigamos haciendo cosas de hacer Si realmente Ah, ya sé ¿Dónde estoy? Esta es la zona a la que no podía subir antes Vale, bien Y ahora que estoy aquí Puedo llegar A la ropa Que no he visto para quien era Puede ser para esta O puede ser para la risa Esa nueva Comprobación Otoño Es un verde Un poco alcantarilla Pero por cambiar Así nos camuflamos entre el grupo este A un momento Ya visto lo que quieren que haga Porque hago siempre el mismo Tormenta de los X-Men Pero Tormenta Llevaba el traje verde No, Tormenta Llevaba el traje amarillo ¿No? O sea, antes lo era Ah, con el pelo blanco Vale, tú Estoy conquistando tu zona Creo Aunque acabo de ver Una nueva zona para ir Venga Te voy a tomar en serio esta vez Te hace ver Supera mi puntuación Si puedes Esto ya lo he vivido Vale Tenemos Como un millón De círculos cerrados Para hacer aquí Combo Absolutamente gratis Esto va a ser Muy injusto Perdón No tenía que haber hecho eso ¿Por qué he soltado? Dios ¿Quién me manda? Aún así Creo que la tenemos En el bote Pero Podría haber sido Bastante mejor La cagué Ligeramente No No Me quites Mi manual Haré pena dejarlo Volver a tierra firme Cachor Te esperan problemas Lo pillas No Lárgate Ahora es cuando Viene la poli Seguramente Y es cuando No me lo puedo creer Qué mamones Aunque no he cogido De todas formas Lo que he venido a coger Hemos sido engañados Vale Vale Ahora Antes de salir por ahí Y definitivamente Coger mi graffiti Que me lo he ganado No voy a ver aquí nada Coge el graffiti No sé cómo consigo esquivarlo siempre Maravilloso Me encanta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Había para grindar Aquí en el tejao Esa hubiera sido La clave De hacer aún más combo Oh Espera Vale Un momento Esto sí que no me lo esperaba Y he visto el graffiti Pero demasiado tarde Como haya muchos giros De esos así inesperados Va a haber zonas A las que no voy a darme cuenta Que puedo ir Vale Qué es la gravedad No lo sé Algo por aquí para mí ¿Cómo llego hasta esa zona? Me interesa por motivos Ahí puedo cambiar de personaje Ahí es donde estaba yo Antes por abajo ¿Tú crees que esto? No es para grindar Vale Y sin embargo Ahí hay una canción Seguro que esto no es una superficie De grindable Es que a veces no se distinguen bien ¿Cómo llego hasta ahí? Eso sí que está Súper arriba Y hay un salto Creo que tengo que dejarme caer Desde arriba Llegan momentos Que no estoy seguro Por dónde tengo que avanzar Pero a lo mejor es por ahí Por ahí parece que puedo subir más ¿No? Ah, hola Eh, Trice Y hay gente para chocar Que los estaba buscando antes Luego voy contigo A mí me importas un carajo He visto gente que chocar los cinco Eso tiene la prioridad siempre Son cuatro nada más Vale He visto a uno O sea que por aquí no es Es tontería perder el combo pana Me falta el cuarto Me falta el cuarto Será por arriba Alguien ha visto un bicho de estos Para chocar Me lo he perdido Demasiado arriba Aquí no va a estar Estaba antes Estaba antes Anda Y mira lo que he descubierto La zona secreta de la zona secreta De los yayos Que es lo que me van a pedir Como 300.000 de reputación Pero bueno Nuevo traje Nueva música Es justo lo que estábamos Escuchando Buen trabajo Vale Cuéntame Misterioso yayo De la vieja escuela ¿Qué? Así que quieres pasar No te voy a mentir Tú en este sitio no pegas Vuelve cuando tengas Yo qué sé 200 de reputación Algo así Se lo inventan Sobre la marcha Ahora tengo 80 Nada más Qué triste Ya que estamos Podemos hablar de un OnlyFans Seguramente tengamos que desbloquearla Cuando sepa llegar hasta arriba Y a lo mejor sacarle más fotos La respuesta es un puede Ah sí Y yo vine aquí Porque me parece que había una forma De subir por aquí arriba No La rampa esta me ha vuelto a engañar O sea que se han puesto una barrera Pero fíjate Viene por aquí cerca La zona esta de grindeo ¿Dónde empieza? Este nivel es confuso A lo mejor esa barrera se desbloquea después Vamos a hablar Vamos a hablar con el Con el tipo este Porque seguramente sea el que me abra Las zonas nuevas Gracias móvil Tú hábreme el sitio Porque no sé llegar Y por si acaso Hay que hacer algo con turbo Me encantaría cogerlo todo Un segundo Llega Y Mío Vale Ahora estoy Te pasa algo en la cabeza No es el pelo Que lo tengo así de raro El stone está muy alto Escoria Mira Tres quarter pipes En un combo Así hacemos los pros ¿Quiere decir que haga un manual al caer? Me falta que sea un revert Antes del manual Pero vale Hacer un manual Hacer otro quarter pipe Hacer otro manual Si no Tiene mucho misterio Aunque lo has cancelado antes Por algún motivo Y luego irte de viaje Vale Ok Uuuu Estoy haciendo cosas En un combo Que concepto No sabes con que Te la estás jugando Ahí como Ahí no me puede venir Ninguna emboscada De policía ¿No? O sea Es literalmente Un raíl En el cielo Este gráfico es mío ¿No? Sí La vida del pirata Vale Hablemos de negocios Aún hay mucho más Por arriba Que no me habéis desbloqueado Y eso me lo tomo mal ¿Eh? Desbloqueármelo Vale Nos hemos echado una risa Pero se acabó el cachondeo ¿Eh? ¿Será hijo de perrilla? Hemos hecho una llamada Ja 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 Pues si me van a poder Emboscar aquí Urgen a eliminar Los delincuentes peligrosos Enviando helicópteros Me cago en ¿Cómo voy a por vosotros? Ese graffiti no es mío Así mejor A ver Si yo fuera un helicóptero ¿Cómo pijo lo ataco? Subiendo más arriba Lo cual me recuerda Que este grafite Tampoco es mío ¿Dónde se han ido los helicópteros? Oye helicópteros Perdonad A lo mejor no os estoy haciendo caso También puedo simplemente pegarles ¿Sabes? Lo que pasa es que está El sitio un poquito Precario Tengo un nuevo graffiti Que no estoy haciendo Debería hacerlos Este no es uno de ellos No huyas Ya volverás Lo he intentado Aquí también hay que ver Mientras bailan Pues nos ha fastidiado Claro Si no ¿Qué sería esto? Te pillé Este graffiti creo que es nuevo No Adiós No me acuerdo de mis grafitis Ya veo que no te cojcas Ahí había una puerta Todo este tiempo Te lo explico para cortito Este sitio es nuestro Tenemos 150 reputación No vamos a perder Contra la escoria terrestre Y menos en nuestro territorio 150 reputación Etc Guay Ahí estamos hablando Esa zona mola más Hay zonas para grindar Uh 150 reputación Tenemos 90 Bueno No pasa nada Se consigue En 0 Oye Y la tía esta De las fotos Está más arriba Que aquí ¿O? Porque no la hemos visto Ah Si veis un agujero misterioso Tenemos que tirarnos a él Porque hay música ¿Uno de uno? ¿Cómo que uno de uno? Por si acaso Me han puesto una puerta De las de romper No me puedo creer Que no se me ocurriera Hacer el turbo En las otras zonas Y hay muchas zonas Que me dejé Sin ver Ah Es un viaje rápido Con policía Gracias por nada Tío de chocar Pues es misterioso Y no sé si me gusta La poli No No me voy a enfrentar A ellos Cuando me enfrento A ellos Es peor No es por aquí Uy Porras Dime que puedo colarme Casi Oh dios No Hola Un momento Espera Gracias Viaje rápido No se ha visto Ahora es cuando empezamos De verdad Nota mental Ir por la cosa de grindar No entre medias Pues ya está Conseguí reputación Ahora sí que estamos Al final ya de Del área esta Estas partes Ya empiezan a ser más Si te caes al vacío La has cagao Y eso es bueno Interrogación Por aquí Te encontré La loca de las fotos Te andaba buscando ¿Te importa hacerme más? Sí que me importa Claro que no El rollo industrial De este pasaje Me mola Uy Este ángulo Es casi mejor Tú decides Que si quieres Que te saque fotos Aquí sentada En la silla Es patarrada Por supuesto ¿Por qué no? Una foto Completamente Artística ¿Quieres un filtro? No, perdón Ahí Fíjate Saca una foto Desde atrás No sé yo No, ¿sabes qué? Dejémonos de inventos Son tres veces La misma foto Más de cerca Yo lo saco Hasta que me digas ¿Qué ángulo decías? O sea Decías que mirando Desde allí Pero ahí no puedo mirar Desde allí Estás Instrucciones poco claras Foto Con filtro Dios En cuanto me muevo Un poco Se vuelve loca La cámara No sé Qué me has pedido Exactamente De las fotos ¿Dónde quieres que pose? Este fondo está muy bien Aunque nosotros también Tienen su aquel Echa un ojo a los dos sitios Y me dices cuál pega más Vale, no había entendido A lo mejor no quiere Que le saque las fotos Es patarra Ok Bueno, vamos a sacar unos fotones Muérete Yo gastando carrete En mi cámara digital Da igual Sego sin saber cómo funciona Este cacharro Blanco y negro Con el fondo Ahí Turbio Espera ¿Por qué la cámara Se me mueve sola a veces? Sí Lo ha abordado Las claves Es usar filtros Qué buen ojo Tienes artista Y digo yo ¿Te apetece probar Un desafío de nada? El premio es bueno Puede A ver si llegas Al sitio de graffiti Ah no Eso se me da mal Está muy alto La respuesta es no Otra foto es patarra No sé cómo cerrar el móvil Eh pues La clave va a ser Dar vueltas de forma aleatoria Hasta que algo ocurra He pensado Así que vamos a ponernos a ello Qué es esto siquiera Me sirve para conseguir Combo a montones Lo cual será bueno Después Va Por favor No estamos ahora mismo Para la poli No tenemos tiempo Para cumplir nuestra responsabilidad Cívica Eh Bueno pues Mira yo voy a seguir Pintando la zona De los tipos estos Si no te importa demasiado Y luego saco la foto O pinto graffiti O lo que quiera ser Que me hayas dicho Que definitivamente Estaba prestando atención Eh Esta zona es confusa De narices Los raíles saben a dónde van No tío Es verdad Que simplemente pintar graffiti Ya se lo toman Como una ofensa Habla de nuevo No Porque no hace falta Si A ver En teoría Sé lo que tengo que hacer El problema Es que no sé cómo llegar Ni deslas Uh Aunque tengo una sospecha No Pero puede ser esa la teoría Pero creo que no tenía turbo Fuera Deja Dejate Dejate Oh No jodas que puedo hacer un manual Todo este tiempo Podría hacer un manual Haciendo el pino Vale Creo que sé Por dónde tengo que llegar Y no he venido por aquí todavía Vamos a probar He visto otro raíz A la izquierda Que sospechoso Vale Mira Estoy justo donde estaba antes Magnífico He hecho turbo Lo juro Viaje rápido Vuelve a salvarme Pues al final Va a merecer la pena Las puertas Y todavía no sé Para qué sirven Esos cacharros Son raros Vale Esta es 100% La buena Ya lo veréis Y hay una máquina Misteriosa Ahí en medio Que también voy a poder hacer Un montón de grafitis El viaje rápido Es mentira El viaje rápido Son los padres Con turbo A lo mejor Dios Es que no llego Antes llegué Un poco de Otra O sea Que esa no es la respuesta Antes lo hice Y no tenía que haberme metido por ahí No sé cómo me metí por ahí Probemos Por el tubo Número 1 De nuevo A lo mejor Esto me llevaba Hasta allá arriba Y no me he dado cuenta Porque esto sube más alto Y ahí arriba No me puedo ir Perdóname un segundo Ahora Ahí me puedo bajar Ahí me tengo que poder bajar Un segundito Nooo Superficies pulidas ¿A quién se le ocurre? Pregunta tonta A lo mejor este viaje rápido Es más efectivo Que el otro viaje rápido Pero a lo mejor Sí que ¡Ja, ja, ja! He descubierto Mi propio viaje rápido Chúpate esa Oye ¿Eso es un graffiti? Me ha parecido Ver un graffiti Pero puedo que lo esté flipando Los polis Sí que pueden ir por ahí Veste a la porra Deben llevar Equipación de montañero O algo Creo que es por aquí Donde quiero estar Y creo que quiero pintar esto Reputación 108 Vale Preparémonos para el salto de nuevo ¡Ajá! Chúpate esa La Onroof Cruz No os andáis con chiquitas Bien Como recomiendas Voy a dejar que tu Cruz Se una a mí Me lo imaginaba El Rixi se ha unido a la Cruz Ahora borra todas las fotos Estas por favor ¡Oh! Mira Pintar sin querer No quería estar aquí Pero vale Grinda Espera ¡Ajá! A ver Ah mira Ah vale Era más fácil Era por aquí todo este tiempo ¡Uy! Mira como da vueltas Y pinta gráficos Si aparecen Le estoy dando tarde Así que spamea el botón Me he saltado uno Vale Ahora sí están pintados los tres ¡Oh sí! Estoy todo ciego No había visto este ¿Es el nuevo? ¡Ah! Los camper Han vuelto No creer Que me salte Eso Una cosa Ahí abajo No he llegado a ir El lanzamiento suicida Me ha descubierto Una zona nueva Caguen He tocado Respawnéame ahí Por cierto Ir en vertical Esta zona me da un huevo De combo Cuenta como que son Ah pijo ¿Qué haces tú aquí? Tú estás muy alejado Tú tienes que ser algo O puede que no Vale A ver De todas formas Esta zona no me conviene Porras Ahora sí que me respawneas Aquí abajo ¿Cómo llego a ese graffiti? Ah, espera Espera, espera, espera Sé lo que estoy haciendo Definitivamente ¡Eh! No me cortes Un momentito el rollo Creo que nunca llegué a terminar Esta zona de aquí Y podía haber hecho esto antes Fantastículo Volvamos arriba Que es donde está todavía Donde es lo que más me falta Bien, bien, bien Y por bien quiero decir No te creas que me sé Muchos más sitios Donde podré hacer el graffiti ¿Cómo llego hasta ahí? Tengo una teoría Esto nace de aquí ¿No? O sea Esto es boca abajo Todo este tiempo Mira qué grafitis hay aquí A lo mejor había otra forma De llegar Si no Espérate Porque me he dejado ahí cosas Boca abajo Uno Y boca abajo Dos Ah, helicópteros Si me acabo de cargar A tres helicópteros Cuando me cargan Los helicópteros Tiene que haber más Oh, los helicópteros Ya es lo último Los helicópteros Creo que también Me intentan Aprisionar Vale Creo que por aquí No he venido Ese graffiti Es mío Vale Tiene que haber Alguna forma De subir más alto ¿Cómo llego Hasta ahí arriba? No lo sé Pero sé cómo Ah, espérate Creo que es por aquí Los niveles Son un poquitín Confusos A lo mejor podría Camuflarme Tú eres Amarillo Pero creo que también Me voy a caer Si intento subir por ahí Hay una zona A la que no he ido Acabo de darme cuenta Seguro que no hay Nada más Por aquí No No voy a llegar Voy a intentar Cargarme los helicópteros Por lo menos A ver si puedo conseguir Seis estrellas O algo así De nivel De Definitivamente No se busca Esto es muy alto Para mí Puede o puede Que no he cogido El camino Incorrecto Vale Una cosa Aquí no he venido Eh, si tengo 150 de reputación Ya, ¿dónde tenía que buscar A estos tipos? Esto está cortado Que yo creo que era una forma Ah, de momento No está cortado Parecía cortado Pero es mentira Guau, guau, guau Espera, quieto Me llaman por aquí Oh Un segundo Un segundo Esto promete Ajá No me digas Que esta es la forma De subir todo este tiempo Y había otro camino Que no he seguido Ahí abajo Ah, pasando De la poli Los old school Pedían 200 Pero ya Los otros Me pedían 150 Y pensaba que tenía 120 O por ahí No sé cuándo He hecho los otros Juntos Pero esta zona Está bastante Plagada Y esa máquina Extraña del medio Parece importante Creo que no he empezado Ningún combo Desde aquí Desde abajo Ahora lo intento hacer Vale Esta zona Está hecha Lo único que no puedo Es salir Que es un pequeño problema Sí puedo salir Ok Cuidado Por donde Decides salir Necesitamos un viaje Rápido ahí arriba También Oye ¿Y dónde están Los tres macarras? Y por ahí No he ido tampoco ¿Cómo puede ser Que me ha dejado Tantas zonas Sin explorar? La pirámide esta Del misterio Es grande Tú Ven Quiero cargarme Algún helicóptero Por hacer la gracia Y puede o puede Que no cabrear aún más A la poli ¿No te da la reputación Cargarte a la policía? Eh Me estaban escondiendo Un graffiti A quien se le diga Reputación 180 Vale Ahora Quiero seguir El otro camino ¿Qué es esto? ¿Cómo se supone Que llego hasta aquí? Si no es como Lo acabo de hacer La bici primero Que las bicis Por ahora no han sido Tampoco No tienen tampoco Un diseño Tan así Rompedor Ahí he estado ya Ese graffiti Mío Eso De ahí Hola Perdona No te había visto Te lo puedes creer Esa zona de roja De ahí Es super Y mira 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 Hay que grindar Los molinos de viento De alguna forma Seguro O con los saltos Esos De algo Una de las tuberías Me tiene que llevar Y hay música Y hay de todo Las tuberías Estas van a ser La clave Y aún puedo subir Más arriba Esto no se acaba Ni de coña aún Tengo la Quiero bajar Mi nivel De se busca Digamos Amigo Piensa en ese radio Futuro Podría subir Las escaleras Grindando No sé No sé dónde me has dejado Pero vale Esto Si es que al final Lo tengo que explorar todo Lo siento Hoy solamente va a ser El live stream No he llegado ¿Dónde me has puesto? Hoy eso va a ser solamente Ya digo Von Rus Iberfang Si es eso Auténtico nombre Míralo Si ya lo sabía yo Estaba más claro Que el agua No grindes boca abajo Vaya Aunque a ver Cómo me sigue aquí La poli Cállate Movi Franco Tiradoreando Fácil Fácil y sencillo Ningún problema Siempre que no me quede atascado En la parte baja Del molino No va a ser tan sencillo Llega Estoy aquí Aunque no lo parezca Voy al revés del mundo Esto va a ser un problema A ver ¿Cómo hago yo Para cambiar de dirección aquí? Porque ahora estoy en un bucle En el que esto va igual de rápido que yo Y no estoy avanzando Vale Ahora es cuando Lo he vuelto a hacer al revés Corre Por arriba Por arriba Por arriba No me lo puedo creer Media hora más tarde Vale Estamos grindando En la dirección correcta Para empezar Ayuda ¿Por qué lo quieres hacer al revés En este? ¿No será Que esto Hay que hacerlo al revés? No tenía mucho sentido Necesito cambiar la dirección Si no estoy jodido Un ciclo más Gracias Esto ayudará Ir al derecho Tengo que hacer un ciclo más Necesito estar más arriba Si quiero hacer el salto Precario Ahora estoy dándole a saltar Y se ha quedado engancha El momento Es ahora Me voy a esperar una vuelta Tener un ángulo Un poquito más afortunado Vale Fácil y sencillo Ya puede ser esto Algo bueno Canciones Ah Y me devuelves aquí Me parece bien Pongamos el mix Como siempre Bien Bien Y ahora Como vuelvo A donde estaba Ah Tiende Muérete Aún así Aquí hay más zonas Para ir Esto es demasiado Complejo Ignoremos esto Pero atentos Si hay otro desvío Vale Hemos vuelto hasta aquí Pero creo que hay más tuberías Por aquí Para luego Limear O entrar en ellas Hay un taxi Aquí arriba Me parece que puedo pillar un taxi Si pillas un taxi Lo puedes seleccionar Puedo subir A la plataforma Esta petrolífera En taxi ¿Estabais aquí todo este tiempo? Y esta tubería No es por la que Esta tubería Es por la que he entrado Pero no se había visto Manda huevos Vale Hablemos De nuestras cosas Podría mirar el mapa De vez en cuando Para ver donde estáis Con que queréis Que os pulvericemos Os conocemos Dioidas Os tragáis Las milongas De DJ Para que Que sepáis Que no tiene honor ¿Quién le ha dado Derecho a matar E infringir La ley de la calle? Muy dignos Os ponéis Para ser unos chivatos Podría quitarme No, pero En el desafío La búsqueda No se aplicará ¿Verdad? Nos hemos echado Encima la policía Lavad la boca Para hablar de la ley Fue el DJ Quien mató a Félix Si que se llamaba Félix No estaba 100% seguro Y le robó su máscara Es Tengo una máscara nueva Pero sí Eso se le susurra En las calles Es roja Corre más Ya está bien De palique Bronca Vamos a empezar No Me digas más Ahí arriba Hay zonas para hacer 300 trillones de combo A ver bien las orejas Chavalada La Bonrux Cruz ha retado A los débil theory En su territorio Y estos no están contentos Que se diga Hora de una batalla De Cruz A ver quién se van A ver quién se marcan Los combos Y trucos más brutales Ganar a la Cruz Que consiga mejor puntuación En dos minutos Basta de chachará A liarla Bien Empezamos en un sitio Cojonudo Y creo que me mandan Grindando ya Aunque no tenía yo Este personaje antes Pero bueno Me habéis puesto una zona Con combo Absolutamente gratis Mira Gratis 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 Mierda No tenía que haber hecho Ese truco ahí Pero bueno Más gratis Más gratis Todavía más gratis Todo el combo Que quieras Y luego un poco más Y si no la lío La he liado Estoy en la peor zona Empecé en la mejor zona Ahora estoy en la peor zona Y si cojo el viaje rápido Obviamente perderé Mi combo ¿Verdad? Solo hay una forma De averiguarlo Obviamente no puedo Mantener el manual Aquí Cagada Mundial Solo tengo Un medio millón Quería haber caído aquí Porque aquí Podría haber continuado Las movidas Bastante fácil Pero la cagué Bueno Empezamos de nuevo Sobre todo Porque luego Iba a hacer así Y aquí también Te dan un montón De combo gratis Mira Y ahora Vengamos por aquí Qué lástima Podría haber llegado Al millón Muy muy fácil Si solamente Hubiera hecho Estos dos combos Como un solo combo Todo esto No me da multiplicador Pues nada Tiempo No me he dado cuenta Pero supongo Que habremos ganado Puede haber llegado El millón Fácil La cagué Muy fuerte Qué sobrada Familia La BRC Vuelve a dominar En territorio enemigo A los Devil Theory Les acaban de pintar El geto La Bonrush Crew Ha ganado la batalla Has aprendido A hacer hip hop Usa para bailar Se me olvida Se me olvida que consigo Bailer nuevo Guay Habréis ganado la batalla Pero no la guerra Ah, espérate un momento Tiene que darme Un chungo Y justo lo dejamos Cuando me dé el chungo Es la ley DJ Ciberozar A matarile Sí Mentada al diablo Y el diablo Aparecerá ¿Será verdad Todo eso Que dicen del DJ? Que mató a Félix A ver Somos Félix A lo mejor Solo nos cortó La cabeza Pero en el flashback Sí que nos mató Bien matados Yo qué sé Me han tirado Un disparo en la cabeza Y no me he muerto O sea que Tampoco A lo mejor Se me ha pasado Yo Tengo que ir al váter ¿Qué está pasando ahí? Debe ser el DJ En el váter Pensaba que era un robot Y no necesita ir al váter ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hola gente! A eso las otra vez Perdón si molesto Es que estoy a gusto aquí No me cuentes Tu vida Siempre que estoy en espacios pequeños Me siento indefenso Y... Ahora te la historia Degenerado ¿Se puede llevar Alguien al ranito este? ¡Eh! Espera Yo ya se lo conozco Es mi amigo Define amigo Ah no No Yo no le conozco de nada A mí no me miréis ¿Cómo que lo conoces? Es la verdadera cara de Red ¿Y tú qué haces? Mostrando cosas Que no tienes que mostrar La cabeza la tenía Escondida en su robotesta Estás insinuando ¡Eh! ¡Sí! Es mi amigo Se murió Espera ¿Quién se murió? ¿Vinil? ¡Es la voz de Vinil! Parece que el grito procede A ver ese cilindro central Al que no sabía Cómo entrar A ver si ahora puedo O lo que sea Tenemos que llegar ahí Pero me tiene que dar Un chungo Oye Me tiene que dar un chungo Así no funcionan las cosas Ok voy Y va siendo hora De que me diera un chungo No podéis meter más historia Cuando me toca desmayarme Y ir al mundo psicotrópico Que el mundo psicotrópico Mola Eso es un cristal Podré simplemente Entrar ahí Voy a suponer Que no Pero No puedo Ah mierda ¡Uh! Ese traje Ese traje No estaba ahí Antes Porque ahí he estado Antes he estado Ahí arriba No he estado Ahí arriba Perdón ¡Oh! No es tan fácil Como pensaba Pensaba que esto Me llevaría arriba Directamente también Pero no Vale Creo que sé Cómo es Ah sí Tenemos que rescatar Da igual La gente se esperó Para resucitarme Cuando estaba Este personaje Moribundo Pueden esperarse ahora Para que yo coja Un trajecito Por los pelos Y vale He conseguido un traje Para no Lo he vuelto a ver Mientras no sea Para el tipo ese De las alas Me parece correcto Vale Sí Ir al círculo Ese Si yo fuera Un círculo ¿Cómo llegaría Hasta allí arriba? Con el taxi Pero no hay ningún taxi Aquí abajo ¿Verdad? Joder Me lo estoy planteando Cambiar de zona Y coger el taxi Pero no me acuerdo Dónde estará el taxi En la otra zona Tampoco O sea que Vayamos normal Y Dios Cortaré Siento que hoy Solamente habíamos jugado A Bomb Roof Cyber Fun Pero es que Como ya digo Esto lo necesito yo Jugar por motivos Y es importante Otro día Jugaré a otras cosas Que a lo mejor Quiera ver otra gente Esto lo necesito Ver yo por motivos Y no completar La zona Me da como cosita En el mismo día Bueno Completar Me ha dejado Un trillón De grafitis Sin hacer Pero Ya me entendéis Era por el otro lado Por donde hubiera Llegado más rápido Espera 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 No Por aquí Sigue siendo Confuso Este área Para mí Vale Ahora es cuando Si supiera Cómo funciona Esta área Exactamente Vamos a subir Más arriba Ante la duda Sube más arriba Uy Consigue esa música Que no se nos olvide Oye Y si bailo Ahora puedo Cambiar a vinil No creo Me la habrán quitado Secretos Esta verá Es una buena zona Para poner un secreto Oh Que fallo ¿Cómo que no me dejas Pintar Pintar Alternativamente La solución Más sencilla A veces Puede ser La correcta Quiero avanzar En el juego Este Porque no lo estoy Jugando Si lo hubiera Juego Fuera de cámara Es como Bueno Voy a un ritmo A lo mejor Un poco más lento Y no voy Tanto a completar Las cosas Pero es que quiero Como ya he visto Que hay zonas A las que Pensaba que no podía llegar Véase las puertas Azules Que resulta Que sí que puedo llegar Ahora ya no me importaba Tanto No explorar Tanto Tanto Los niveles No tengo Ni la más mínima Puñetera idea Por ahí No he ido Creo que no he ido Dejarme resolver El misterio De qué mierdas Hago aquí Anda Podría haber ido Por aquí Todo este tiempo Lo cual Me hubiera llevado A haber encontrado Las tuberías Mucho antes Fantástico No puedo esperar Y sin embargo Ah Esto era la zona Anda amigo Vale La mapa ¿Qué mapa? Yo no veo ningún mapa Definitivamente Es que hay que abrir El móvil Ya sabéis Que no me llevo bien Con el móvil Sobre todo Que es uno de estos Que se doblan Y en cuanto lo abres Así un poco fuerte Se casca Y no puede ser Tampoco Oye ¿Cómo que está la policía? ¿Se pinta un graffiti nada más? Bueno Puede que dos Pero no será el último Que pinte Son muy pesadas Maldita policía Tendríamos que Echarles a tos Tendrían que estar ellos En la cárcel Espérate un momento Esas escaleras Estaban ahí todo este tiempo Es una conspiración Es una conspiración Tiene que ser una conspiración Eso ahí no estaba antes Y de nuevo Tengo de nuevo Reputación Para ir a hablar Con el viejo Pero no lo haré Así Pierdo medio Live stream Siguiente Esto antes Esto antes Estaba cerrado Porras Si no es esta barrera ¿A quién pretendes Que vaya DJ Ciber Eh mira Sigue con el traje cambiado Y vosotros también Bonrus Crew Esto no es asunto vuestro Menos mal Que la hemos usado En este mapa Porque Soy exigente Con mis empleados Y no me gustan Los agentes dobles Pero a lo mejor Es un agente triple Tienes una plataforma Para saltar Y salir de ahí Y no me vengas Con Ah vale Eso lo explica todo Vinil Mira que ha dado El chivatazo A la Bomb Rush Crew Que te creías Que te lo iba a perdonar Lo captas Creo que sigo No entiendes Que significa Eso de lo captas Para ti Eso eres una víctima más ¿No? Eso Uh Alguien quiere chocar Los cinco detrás mío Lo siento No puedo prestar atención Eso Seguro que uno contra uno Te llevarías la del pulpo Ja 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 Si tan seguro estás de eso Muy bien Uno contra uno Eh No vale Retame uno contra uno Y verás que pasa Pero con el robot No vale Ahora que te arrepentes Tu existencia entera No te he retado Técnicamente todavía Oh porras Un segundo Enseguida estoy contigo Choca los cinco Choca los cinco Tenemos que estar haciendo Un combate Pero esto me parece Más importante Choca los cinco Guay va Me voy Me falta uno Para variar Oye ¿Tú has visto a uno De chocar los cinco Por aquí dentro? No Tal vez ¿Quién me falta? Esto también tenía que estar Marcado en el mapa Que nunca uso Pero da igual Chocar los cinco ¿Quién quiere chocar los cinco? ¿Quieres tú chocar los cinco? Au Creo que no quiere chocar los cinco No estaba queriendo huir Que estaba buscando A ver si estaba por debajo De chocar los cinco Creo que este no es el momento Para hacer esto Lo sé Pero eso no quiere decir Que no lo vaya a intentar De todas maneras Solamente hay cuatro Es sospechoso Que solamente haya cuatro ¿Dónde estará el último? Bueno, mire Voy a suponer que Te he salvado No te he salvado Au No vale No vale huir Tu robot salta más que yo Es trampa Es trampa Muerte desde arriba Casi Ahora sí que no puede subir Tío No sé qué hacer No tendré que chocar los cinco De verdad Yo le doy al botón de pegar Pero Creo que ahí te ha dado un golpe Creo que tengo que apuntar Hacia él Y no hacia el robot Interceptado No Esto es difícil Venga, hombre Oye Te ha saltado por encima Pero sabes que te ha dado ¿No? Debo intentar pintar Ataque pintar Casi Me he quedado atascado Espera Déjame Respawneame A ver La zona de combate Es misterioso Que haya tipos Que quieren chocar los cinco Y es misterioso Que pueda pegar estos saltos Por aquí en medio ¿Os tendrán algo que ver? No podré grindar el techo No, ¿verdad? Voy a seguir mi instinto inicial Sería raro que en un jefe Tenga que chocar los cinco Esto es una estupidez Pero el quinto no será él Eh, mira Una zona para pintar ahí Me estoy lagueando Que te mueres Y no sé por qué ¿Tengo que chocar con el jefe? ¡Choca, jefe! Oye, pero no te vayas Que choques esos cinco Maldito Choca los cinco No No choca los cinco No tiene sentido ninguno Podría haber alguno en el medio ¡Eh! Hijo de perrilla He encontrado al quinto Y no sé por qué Me estoy lagueando Ahora que te mueres Un momento Esto no funciona Ah Esto sí funciona Dios el lague ¡Eh! Grafitis ¿Por qué los grafitis Voy a 300 FPS Y grindando voy a tres? No lo sé Sube Oye, jefe Que estoy haciendo una cosa importante ¿No me ves? No es el momento Definitivamente No es el momento de hacer esto Pero aún así Gracias Tengo una canción nueva Vamos a escucharla ¡Au! No te ofendas Todavía estoy haciendo el combo Me da igual Dios Milag A ver si cuando desbloquee esto Pasa algo Y se deslaguea la situación Jefe No se te ocurra cortarme el combo Que me lo voy a tomar bastante mal ¿Creéis que esto tendrá algo que ver con el jefe? Aparta Susto Me voy Paso de ti Por lo menos lo intentaré A lo mejor tengo que hacer que dispare él a algo No me lo puedo creer Puedo pasar del jefe un montón Eh Puedo usar una canción tuya contra ti Pero no De nuevo Pongamos la música Se supone que hay que escuchar en esta porción Hay que respetar la música Pero no respetar al jefe Y ponerse a tocar los cinco por ahí Vale No tengo la más mínima idea Que hay que hacer Podría intentar que él disparara algo Pero A la estructura del medio Grafitear Grafitear Mira Te juro que te intento pegar Pero es que no lo estás poniendo de tu lado De tu parte Así no llegamos a ninguna Así no hacemos nada Ahí Eh ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Se ha quedado atontado ¿Por qué ahora sí y antes no? Cuando antes no Ahora sí Cuando está en el medio A lo mejor Solo es cuando le puedo pegar Por motivos Voy a morir Le pego un toque Estoy seguro Pero eso es todo No sé No sé No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho Y eso es un problema Cuando se detienen Los saltos Tío Ah No vale Pero para que salte Tengo que ir yo He descubierto He descubierto la mecánica He descubierto la mecánica Lo había pensado Pero le digo No Se da mucho ¿No? Au Si no No Llego tardísimo Ha contado Muérete Oye no Vale Cuando yo me tiro Respawneo Mierda Sabe ir por el techo También Pensaba que eso era Exclusivo nuestro Ah No 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 tiene No tiene discos Si los tiras Térame los mejor Que te los pueda devolver Mira como te ignoro bailando Eh Esta vez Te he visto Ups Eh Ya tenemos vida Mira como pasó de ti Dispara Ahí te tocaba Disparar No te desaltes Fases Dispara Dispara Fácil Serán tres tokens No es la ley Que tú tiras las cosas Por el medio Pero yo he descubierto Que puedo ir por el lateral ¿Sabes? Eso no te lo esperabas Eh Aquí antes no has tirado discos Es trampa cambiar la estrategia Pelea más cansina No sé por qué O sea Al principio he pensado Devolverle los discos Digo Pero no O sea No ¿Cómo le devuelvo los discos? No tendría sentido Si tiene sentido ¿Cuándo? Ja ja Se va a quitar la máscara Y No Pero no puede ser el amarillo El policía lo tiene el amarillo ¿Cuándo vas a recordar de una vez? ¿Tú quién eres? Ah Ahora no Trice Bell Ahora sí Es cuando Paranoia Paranoia Super paranoia Uy Ahora sí que lo dejamos En la parte más interesante Pero sí se parece un poco a Trice Pero No quería decirlo Por si acaso me tachan de racista Vale Primero ¿Por qué vas vestido de regreso al futuro? Segundo Eh Nada más Pero es que si no dices segundo Queda como muy cojo Pero te has cambiado el traje Y no lo comprendo Vale Paranoias raras Luego a luego Eh Mañana Hoy es sábado Estoy pensando como que es domingo Pero es sábado Mañana veremos deliciosa historia Y a lo mejor de nuevo ¡Ah! No quiero hacer solo Jess Radio No es Jess Radio No quiero hacer solo Bonrun Cyberfunk Pero necesito Continuar el juego Es una cosa que necesito hacer yo Por motivos Así que Así que lo haré Pues nada Nos vemos Mañana Con definitivamente más cosas Que solo una A ver si empiezo el live stream Más temprano Pero es que hoy Tenía cosas Y no he podido Así que eso Nos vemos Más tarde Hasta luego Adiós Adiós